de los juguetes o como sea, mira que durabilidad, o sea tiene 10 modelos diferentes, todos cambian en alguno padrísimos, porque ese tipo de aplicaciones hasta en las uñas las vemos en alguno como por ejemplo en el de corazón, si cambia un poco el precio hola bonitas y bonitas, como están, bienvenidas y bienvenidos una vez más a mi canal yo soy Michelle Salinas y les agradezco mucho, mucho por darle click a este nuevo video como ya lo vieron en el título y ya lo vieron en mi, el día de hoy estamos grabando una vez más en S Calentes el importador directo favorito de los mayoristas del centro, porque aquí pueden encontrar todo tipo de lentes desde los que son muy clásicos, unos hermosos como los míos, que por cierto yo siempre tengo la pura novedad estos van a llegar hasta la próxima semana, pero para que echen un ojo, todo lo que va a llegar tienen de todo, recuerden que aquí puedes encontrar también los que son infantiles hay mucho de Kitty, de corazón, de marcota, los que tienen aumento para ver de lejos, para ver de cerca, para leer los tipo carrera, para hacer ejercicio, para los ciclistas, bueno, tienen de todo así que si quieren enterarse de dónde estás, a lo mejor nunca has comprado con este proveedor que tiene lentes desde 9 pesitos, sí, desde 9 pesitos, quédense a ver este video completito ya saben que todos los datos se los dejo abajo en la cajita de información ellos manejan todas las redes sociales, las cuales se las dejo también aquí abajito y qué más, qué más, qué más, también mis redes sociales para que me sigan por todos lados vámonos afuera para que les enseñe dónde está y cuando vengan al centro no se pierdan ese calente se encuentra en la Plaza Comercial San Antonio que está ubicada en la calle República de Colombia número 29 es este edificio alto, totote, color naranja, color chedrón de este lado está la calle República de Argentina para que se me ubican a la perfección la van a ubicar, la verdad, ya en la esquina ustedes voltean ¿dónde está el edificio naranja? que dijo Michelle van a encontrar este edificio y de este lado está República de Brasil para que se me ubiquen súper bien Jungle México, también ya la hemos grabado anteriormente y bueno, ustedes se van a meter aquí en la entrada justo abajo de donde dice Plaza Comercial San Antonio se van a asomar a la parte de adentro de la plaza y van a ver estos lentes que prenden de colores que están hermosos que también incluso creo que los tienen a la venta por si tú quieres promocionar tu negocio venden también estos lentitos y bueno, mis niñas, vamos a empezar con este vídeo agárrense, prepárense porque miren la pura novedad aquí en Eze Calentes el día de hoy vamos a grabar con Leslie y antes de empezar este vídeo recuerden que aquí la compra ¿cuánto es mínimo, Leslie? mínimo puede ser de una caja a partir de una cajita se vende por modelo y los colores van a variar independiente todas las cajitas vienen así surtidas bueno, hay algunos que no como este por ejemplo este viene todo blanco o sea, es por cajita así una cajita y ya va a depender el modelo cuántas piezas traiga porque hay unos que traen 12, 16, 20 o 24 dependiendo del modelo desde una cajita te puedes llevar para las personitas foráneas ¿hay algún mínimo de compra? hay un mínimo de compra de 25 cajitas para envío se le da precio súper más mayoreo pero tenemos a veces dinámicas que pueden ser a partir de 25 cajitas y eso va a ir dependiendo del día que se seleccione por ejemplo a inicios del mes pasado tuvimos varios días que podían a partir de 15 cajitas aquí comprar en la tienda física y se les daba precio de caja o igual para envío eran 15 cajitas uy, y ese me dan todas las cajitas vienen aquí con precio por ejemplo este si yo me llevo una cajita que tiene 12 piezas pago 20 pesos o sea, mi cajita me va a costar 240 pesos así es y si me llevo a partir de 25 cajitas o depende de la promoción que tengan me va a costar 19 así es, 228 la caja no crean que una caja vale 20 pesos no, mi niñas es precio por lente por docena bueno, por docena o dependiendo la caja cuántas piezas tenga muy bien horarios y días en los que los encontramos aquí en tienda de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4 de la tarde y sábados de 10 de la mañana a 2.30 de la tarde muy bien pues ahora sí agárrense y vamos a empezar vamos a empezar de este lado ¿te parece, Leslie? porque estos, bueno llamaron muchísimo mi atención siento que estos son muy fashion ¿no? aunque se ven así como un poco deportivos están súper súper padres ¿qué precio tienen estos? estos son estos no tienen precio a partir de una cajita o a partir de lo que sea valen 25 pesos la pieza y a 300 la docena estos vienen por docena vienen por docena no baja precio de de 25 cajas no, ya es un precio definido ahora mis 25 cajas yo las puedo escoger ¿verdad? no es necesario que me lleve 25 de un mismo modelo así es pueden ser iguales o diferentes y sí por eso es importante que cuando nos hacen su pedido nos los escriban ya sea en un mensaje de texto bien definido o ya sea a papel y pluma y este y lo escriben le sacan una fotito y esa fotito nosotros aquí la imprimimos ¿por qué la imprimimos? porque así aunque bueno este si se gasta el papel que deberíamos de pero de verdad es un ahorro tanto para ellos de que no se van a llevar nada de lo que están no están pidiendo y incluso si por ejemplo no llega a haber algún modelo o algún código porque pues también tenemos aquí venta física y se puede ir terminando pues en la misma hojita le apuntamos no hay pidió doble o cualquier aclaración y así le tomamos de regreso la foto y se la mandamos al cliente para que no haya ninguna confusión oye está buenísimo qué organización estos de acá son de otro precio así es estos tienen 30 por docena 28 por caja caja vamos arriba de 25 cajitas ok vean estos están padrísimos porque tienen aquí al jaguar afuera en la patita ¿no? ¿cómo se llama? sí en la patita vean y aunque todos son muy parecidos entre sí tienen como sus detalles diferentes la patita viene de diferente el color el este el lente la mica ajá viene también diferente esta por ejemplo viene biselada un poco más cuadrada vean el jaguar ahí muy bonito también uy estas están padrísimas siento que esta es muy muy buchonano como muy de marcota sí debe de hecho ahorita es como que el auge de de este tipo de lente y si como comentabas mira estos por ejemplo tienen este como cortada la la el contornito de lente así es la wow para que hagan también sus capturas de pantalla ¿les es más fácil hacer su pedido con capturas de pantalla no porque es a lo que vuelvo como nos hacen ellos a papel y pluma su pedido nosotros nos nos es nos regimos por códigos como este así es ahora en facebook tienen toda la disponibilidad ¿verdad? así es tenemos la página actualizada al 99% y muchas veces no si aunque sean la publicación muy de fechas ajá de fechas no tan recientes es que a veces hay lentes que ya no los bajamos de la página pero se resurtieron aunque ya se vuelven de la casa ¿no? los clásicos así es miren estos todos vienen aquí con código les estoy grabando también el código para que ustedes hagan nota de sus pedidos miren 45 este y este también estos son un poquito más elevados de precio pero vean que bonitos este te cubre toda casi toda la cara están bien padres son tipo craneales así es craneales se llaman así como tipo craneales porque como que dan una forma más al rostro wow 45 por docena 43 a partir de 25 cajas miren este también está padrísimo es como una gota y este de acá todos son del mismo precio estos que les acabo de mostrar muy bien vamos a pasar de este lado porque acá tienes estos que también se ocupan como para las fiestas fiestas o incluso es como un tipo accesorio vean que bonitos estos vienen en cajita de 24 piezas así es el costo es de 50 pesos por pieza y 48 pesos a partir de 25 cajitas yo les recomiendo que estén al pendiente de sus redes sociales para que chequen cuál es la promoción que está disponible al momento capaz que a partir de 15 ya les dan precio de caja y eso pues la verdad hace mucho la diferencia ustedes pueden tener mayor ganancia todos estos son del mismo precio a excepción de este que es de 45 pesos de ahí en fuera todos los demás 50 por cajita de 24 piezas estos de acá les llaman de remache verdad así es esos son como tipo hipster son como más clásicos esos se venden todo el año porque esos no tienen como son para mujer o son para hombres son unisex vean están padrísimos vienen en caja de 24 piezas tienen un costo de 15 pesos la pieza por cajita y 14 a partir de 25 cajitas y este es como el del meme así es como de minecraft no así es esta viene toda la cajita con color negro así es ok todos estos 24 piezas 20 pesos por docena y este de acá ay vean también se ve muy fashion con su detalle en la patita dorado 24 pesos cajita de 24 piezas y por caja grande en 22 al igual que este ay estos están también padrísimos como de señora de sociedad no vean que bonitos estos son diferentes estos ya son más deportivos así es esos antes les decían tipo federales bueno ya no es pero igual lo utilizan mucho como producto táctico 45 pesos caja por docena y 43 a partir de 25 cajitas y este es igual pero de colores así es de hecho el negro se abre a 180 180 grados así este tiene un poco de flexibilidad oh si y vienen con su cordón todos traen su cordón ya están de color así es ok 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 por último aquí tenemos este que también es fashion hermoso mira que bonito este trae 24 piezas la cajita y tiene un costo de 24 pesos 22 a partir de 25 cajitas y este que también se puso de moda pero como que ya se quedó verdad si como que ya también lo se hizo como tipo clásico si como que todos tenemos uno de estos bueno yo no pero mucha gente si los he visto también en la calle este está en 16.50 verdad les así es 16.50 por menos de 25 y baja un peso pero no es notable porque por ejemplo ya en la cajita pues no nada más es un peso estamos hablando de 24 pesos y ya 25 cajitas pues ya es un bueno aparte como que la mayoría baja pero dos pesos no bueno le veo así es dependiendo el modelo va a bajar lo mínimo mínimo que se ahorran cuando compran 25 cajitas es un peso son 300 pesos 300 pesos si ahí pueden ser así subir hasta 600 pesos si dependiendo el modelo los modelos por ejemplo como este otro némesis pero este es ámbar este baja 2 pesos por caja está en 40 pesos y 38 a partir de 25 casas este viene todo en color ámbar y también trae su cordón no su cordón si de hecho este también es 180 grados 180 grados y este es otro este es también como muy retro ¿no? está bien padre este viene de la caja negro y blanco así es aproximadamente son 12 y 12 no a veces no les decimos exactamente cuántos colores traen de cada de cada lente porque un decir estaba checando ahorita con un cliente que hay un modelo que bueno nada más trae 4 de un color 4 de otro color 4 de otro color y 12 de un color este no es como equitativo exacto entonces no podríamos decirle a veces en todos los modelos cuántos colores traen de cada uno porque cada modelo trae su 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 propia cantidad ok este está 22 por docena 20 pesos por caja digo si 20 a partir de 25 caja ok vamos a continuar aquí con el clásico que todo mundo tiene que todos queremos y que a todos se nos ve bien ¿no? este es el de gota que siempre se vende ¿no Leslie? así es este a veces aunque no tenga este como aumento o algo así este la gente pues lo usa como accesorio si como accesorio y el precio me encanta viene por docena y está en 14 pesitos 14 pesitos y a partir de 25 cajas te queda en 13 pesos este es muy parecido pero este es como tornasol ¿no? lo que pasa es que tiene este antirreflejante por eso se ve el agua el otro nada más es transparente pero este si tiene como protección para la computadora así es pero ahora ya hay mucha gente cree que el antirreflejante es mejor que el antirreflejante pero no ahora ya salió pues todo se va renovando y hay gente que le gusta más el antirreflejante pero hay gente que le gusta más el antirreflejante pero el antirreflejante todavía es un poco más este de protección para el celular la computadora lo que estamos pegados lo que más me gusta es el precio de este 11 pesitos y 10 pesitos a partir de 25 cajas este otro también es transparente si este no tiene sin aumento si exacto este no tiene nada pero este es este es flexible la patita ajá 15 pesitos 14 a partir de 25 cajas y estos son también de remache pero son de de colores miren como transparentes como de gomita les digo yo y este tiene una curia porque este nos llegó y se ha vendido muy bien pero si te das cuenta es como inverso como que la cubita hacia adentro sí es cierto hoy vean espero que alcancen a ver o sea no viene casi todos vienen así con pancita este viene al revés sí exacto miren si podemos ponemos la diferencia sí wow y eso por qué es como una moda no se los trajeron pero se nos vendió muy bien está bien bonito en 20 pesos y la cajita trae 12 así es y viene aparte con su patita flexible como el otro también ok 18 pesos por 25 cajas este es con patita de madera así es cauchos le decimos o tipo goma goma unos les dicen goma no es lo mismo el caucho que el mate porque este es caucho y se siente como si fuera gomita el mate es como se siente plástico se siente más duro así es pero no brilla ajá 16 pesos también este baja un pesito por 25 cajas este es muy parecido pero este es este es mate este es caucho ah también es caucho este es caucho pero este es todo negro este es todo negro tiene la patita flex y este igual pero este es brilloso si es la diferencia entre uno y otro ajá ok ahora de este lado tienes de gota pero este viene todo el armazón es del mismo color y la mica viene diferente así es tiene los colores difuminados ajá así que bonito 14 pesitos ay estos de corazón también están bien lindos si se venden mucho este también es a veces a veces como te comento a veces la gente no se lo lleva porque sus clientes lo pidan para ponérselo y ver sino como un accesorio a veces ves que las mujeres se nos da ponernos los en el cabello sí entonces como diadema no sí 17.50 y la caja trae 12 ¿verdad? sí vean este es de arillo clásico clásico qué bonito y este también pero este ya viene con micatorna sol 17.50 16.50 a partir de 25 cajitas y ahora estos de acá son deportivos así es como tipo ciclistas es como tipo pues así como más para muchos lo utilizan como para la playa eso son como te protegen mucho así es como están un poquito tosquitos mucha gente le gusta más el lente grande ok son tipo 100% así es tipo 100% y todos son del mismo precio 32 pesos en esto sí todos 32.30 32.30 a partir de 25 cajitas pero vean están padres porque tienen todos diseño en la patita así es cuando ya tienen bueno ya empiezan a conocer el lente tiene un margen de ganancia hasta del 100% dependiendo de la zona el lugar y de verdad es un producto muy noble que para nosotros se nos vende todo el año sí todo el año todo el año porque es un accesorio que muchas veces pues ya lo tenemos como que que nos hace falta el accesorio como sin lente yo no salgo ¿no? así es aparte aquí en Ciudad de México bueno creo que en todo México en el día en todos lados hace sol y ya si llueven anoche o hace frío pues ya nada más te los quitas sí así es porque aquí en la Ciudad de México los cuatro climas en un solo día todos estos también son de gota ¿verdad? así es pero tienen sus pequeñas diferencias entre sí así es por ejemplo en esta aunque este es gota oscura aquí tiene su su detalle este también por ejemplo es gota oscura y no lo trae este es este es como más grandecito y este es como más pequeño y unos pueden ser más puntiagudos otros pueden ser más este menos puntiagudos en la caída de la gota o pues en el puente del armazón y de hecho bueno en este en este también la próxima semana nos va a llegar más lente ay no puedo creerlo siempre tienen aquí muchísimos modelos yo creo que lo difícil va a ser escoger cuál se van a llevar estos están en 14 pesos casi toda la gota ¿verdad? están 14 pesos así es y por ejemplo en estos volvemos a la ganancia en estos un decir 14 pesos y mucha gente pues obviamente ya los vienen dando en el tianguis a 35 pesos y aquí podemos ver que puede ser hasta un poquito más más del 100% así es de ganancia es que están padrísimos aparte siento que estos dama, caballero a todos de cualquier estilo la gota siempre nos queda así es es como un clásico como el remache el hipster como el arillo y de hecho ahora ya los de moda que nosotros pensábamos que anteriormente eran de dama pues ahora ya son unisex son unisex esta es una gota diferente la veo diferente este es tornasol y este es un tornasol fino aquí hay tornasol que le ponen el dedo y se raya se mancha entonces nosotros lo llamamos tornasol fino porque aunque le pasemos el dedo o por ejemplo ya cuando tienen su negocio y así le pasan el trapito así y no se raya este no se raya este está en otro precio está en 17 16 por caja grande así es este de acá ya no es gota no ese es como tipo sería como más un tipo moda este es de metal y es como semi volado así este se vendía muy bien 26 pesos por 24 piezas y en 24 por caja grande estos de acá ya son muy diferentes estos si son como que los que están de moda así es es los que te comentaba que ahorita ya los utilizan tanto los hombres como las mujeres independientemente a veces por la patita o eso pues como no tienen ningún este un decir ninguna aplicación son lisos pues son como unisex unisex este viene caja de 24 cuesta 22 y 20 pesos a partir de 25 cajas este también viene de 24 igual está en 22 20 a partir de 25 cajas así es nuestros lentes de moda por lo regular los que son lisos manejan el precio de 22 20 y los que tienen alguna aplicación pues ya suben 2 pesos más oh si estos aunque estén grandotototes también están en 22 20 si porque no tienen aplicación porque están lisos ajá uy no hay pierde también para que ustedes no tengan tantos precios en su negocio y se hagan bolas como yo este está padrísimo los colores están súper divertidos 22 20 también y este es como traslúcido un poco como todo luego les decimos como como hielo como ándale como hielo están bien bonitos también y así como viene la muestra son los colores que traen así es pero como les comentaba a veces no podemos decirles así es porque no podemos definir cuántas piezas traiga de cada modelo de cada color si no es como que ustedes se pongan a revisar las cajas una por una imagínense nunca armarían un pedido si no es difícil a veces porque a veces nos llegan hasta 30 modelos en un solo día entonces pues revisar exacto revisar caja por caja y a veces no nada más es una sola caja que nos llega por modelo sino a veces son 5 10 así dependiendo del modelo estos también son deportivos tipo 100% así es estos traen este diferentes diferentes como los que habíamos nosotros pues tienen un estilo y estos tienen como que otro otro estilo pero estos vienen como más neón por ejemplo estos no están exhibidos todos los colores en estos sí te comento Mish ¿por qué? porque si nosotros sacáramos los 12 colores se podrían rayar o se podrían maltratar entonces lo que hacemos en estos como están muy grandotes es sacar nada más unos cuantos y los demás guardarlos para que también tener una el lente un cuidado ¿por qué? porque cuando ya se termina el cliente decide si se quiere llevar la exhibida o no entonces pues también merece un respeto el cliente para llevarse la exhibida y pues tratamos de tenerle una conservación uy eso está súper bien así que cuando ustedes vengan no estén sacando los lentes así como se ve así se les va a ver a ustedes y si lo sacan acomodenlo en su lugar mis niñas porque ahorita había uno fuera de su lugar y Lesslie dice ¿pero cómo? pues ahí está porque el clientito lo sacó todos estos veo que son del mismo precio de 45 por por docena así es 43 por caja es que nosotros decimos docena porque son menos de 25 cajitas o así y ya cuando es precio caja es porque son más de 25 cajitas ok ok si a veces nos cuesta un poquito también a nosotros expresarnos porque luego la gente no nos entiende si a lo mejor pensarían que 43 y me llevo esta caja pero no es así no es por esta caja es por 25 cajitas y tú las puedes escoger de toda la tienda así es nuestros precios los que manejan o sea como les decimos aquí son por unidad son por pieza no decimos un decir como decíamos aquí en el en el de gota 14 pesos nosotros manejamos los precios por unidad no les decimos 168 o 156 para que sepan en cuanto les sale cada lente así es muy bien estos de acá también son lentes de moda igual era lo que nos comentabas que si tiene aplicación está en 24 pesos y si no tiene aplicación está en 22 así es nada más en estos y en alguno como por ejemplo en el de corazón si cambia un poco el precio porque aquí está en 20.19 ok y estos también estos también que están se los llevan como para fiestas para reuniones para eventos esos que estás grabando están de oferta así es 20.19 oh super bien 20.19 y la cajita viene de 24 piezas así es hay mucho modelo aquí de moda miren esta está con la medusa acá con o sea como si fuera de una marco toda cara miren este de acá también estos que no tienen aplicación son los que son más económicos ay este está padrísimo también este tiene 21 piezas la cajita si estos por ejemplo es que es mucha gente lo que tú comentábamos no luego los clientes vienen y o igual este se los llevan yo a lo mejor se les olvida volverlos a regresar y se los llevan entonces nosotros como yo te comentamos tenemos el cuidado de la permanencia para o sea de la conservación de la cajita obviamente cuando nos dice el cliente si si me llevo la exhibida nosotros le contamos pero le avisamos al cliente porque hay veces que los clientes no es que nosotros le hayamos agarrado las piezas sino como se lo llevan y a veces hay clientes que si no tienen las 24 piezas pues no se lo llevan por eso pues es importante avisarle decir como en este nada más tiene 21 piezas la quiere y ya pues el cliente decide si la se la lleva o no exacto ok miren aquí hay otro con una medusa este está 24 pesos miren este parece un diamante de colores este está también padrísimo este está 22 pesos porque no tiene aplicación 22 y 20 por cajita por caja grande ¿verdad? así es o este de acá este está como mordisqueado miren como mordida ajá 24 piezas tiene la caja y tiene un costo de 24 pesos 22 por caja porque tiene su aplicación acá así es ok miren este también ay este está padrísimo este también tiene aplicación el color cremita está también como muy retro 24 y 22 los colores nude ajá a veces muchos los clientes se llevan ese tipo de lentes nada más por los colores nude porque son los que están de moda ¿ah sí? sí miren este está en 25 23 pesos por 25 cajas y este me encanta que es como de una víbora sí los colores están padrísimos porque ese tipo de aplicaciones hasta en las uñas las vemos está en 26 pesos por 24 con cajita de 24 pistas y a partir de 25 cajas en 24 así es muy bien y acá tienes los gogles y lo que se ocupa como para los ciclistas los motociclistas o incluso para trabajo ¿verdad Les? así es para los para este militares de hecho estamos a los próximos días a que nos llegue este unos modelos que son gogles tipo tácticos están ya están probados para que este se aprueba ahora sí de esquirlas pero en el contenedor ya nos llegó pero está en que se libere de la aduana esperemos que la próxima semana ya se tengan los modelos ahora los precios de los gogles desde el más barato que tienes ¿cuál es? 36 pesos me parece 36 ok miren y hay de todo desde la mica transparente tornasol con el contorno este blanco con neón se ve padrísimo y todo esto está en catálogo así como todos los accesorios que tienes desde los estuches los espejos las correas todo esto ¿verdad? así es es como le comento sobre todo en los accesorios muchas veces no se termina pero nosotros los resurtimos y ya lo que hacemos pues ya no subimos y bajamos las fotos pero aún así siguen estando vigentes ok muy bien ahora nos pasamos de este lado porque aquí tienes más lente de moda ay este está padrísimo recuerda como a los 90 sacalo que usaba como ese tipo de lentes y vean la pata es una patotota wow este está en 22 no 24 22 por 25 cajitas también son estos los llaman como de moda o como esos son tipo carrera ajá así vean el ese también es su tornasol viene fino o sea que no se me va a rayar así es y estos de acá son chiquitos son infantiles así es un espejado es gotita espejada infantil estos tienen un costo de 14.50 por docena ajá y 13.50 por caja caja grande o cajota cajota y estos de acá son como tipo cholos así es vienen con con serigrafía aquí en el costado vean este está trae la caja 24 piezas el precio es de 14 y 13 a partir de 25 cajitas este dice la raza viva la raza viva la raza acá hay otro locks 24 piezas y es el mismo precio este es diferente este tiene una calaquita ahí en el costado el precio el precio es de 16 y 15 pesos a partir de 25 cajas ese sabe un padre 24 piezas y aquí ya nos encontramos con todo lo que es infantil ¿verdad Les? así es este se vende mucho el infantil y de hecho a veces nos sorprende porque a veces muchas veces se vende mucho más el infantil que el de adulto porque el niño siempre va a traer al adulto ajá miren aparte la economía del mundo la mueven los niños esto es algo que yo siempre les digo lleven también para los niños miren aparte que también como que las niñas siempre quieren andar como la mamá ¿no? así es y de hecho tenemos algunos modelos que los tenemos tanto en pequeño como en adulto como este por ejemplo carrera así es carrera o los remaches por ejemplo que estábamos viendo de aquel lado igual los tenemos de este lado este es como de moda como de niña que quiere ser esos son como tipo barbie le dicen barbie ajá mira también hay de corazón bueno es que hay un buen estos la mayoría veo que están en 14 pesos ¿verdad? así es 14 a 13 aproximadamente sí ok todos esos son de docena a excepción del de este pixelado ¿este? sí este está en 15 pesos 14 por caja grande y trae 24 piezas así es todos los demás 12 así es y también hay de arillo como el que ahorita mostramos como el que yo traía al principio estos están en 14 a 13 14 a 13 y trae 12 piezas así es ok también diferentes entre sí uy este también está bien bonito los colores están padrísimos y está bien que pueden ser como que unisex también ¿no? así es para niño y para niña y de verdad es que a veces nosotros pensamos que los niños no van a jalar el cliente pero sí a veces muchas veces para nosotros vienen los clientes a buscar mucho el lente para niños sí porque casi no pensamos en los niños y miren este qué bonito este es otro material ¿verdad? sí este decimos nosotros que es acrílico ok está en 17 pesos por docena 16 a partir de 25 cajas así es miren y todos tienen como que un detallito bueno los de niña que bonito la flor de hecho todos estos vienen con su patita traen glitter oh qué hermoso en 17 pesitos y estos son de spider man para los niños sí estos son de niños y estos de abajo vienen este en 24 de 24 piezas ok 15 pesitos 14 a partir de 25 cajas todos estos ¿verdad? este sí también este este viene aquí con el detalle en el lateral este también como de spider man de otros colores todos estos de 24 piezas así es de 15 14 ah y este está hermoso de gatito 15 14 24 este deberían de traer de adulto sí luego a veces nos dicen llevaría una caja exacto luego nos dicen que porque este si trae 24 piezas porque no se cuenta por dos cajitas pero pues la caja es una ventaja porque por ejemplo si fuera por caja la caja de 24 piezas muchas veces viene de 600 piezas o 720 piezas entonces si es a lo mejor no vayan a llevar las 720 piezas o las 600 piezas porque van a ir llevando entre docena entre entre de cajita de 24 de 16 entonces pues sí también es un como un gana ganar sí claro sí porque en cualquier lado para que te den precio de caja es el mismo modelo y aquí no o sea tus 25 cajas tú las puedes escoger y ya lleva surtido de muchos modelos dama, caballero, niña y niño estos son gotita infantil así es también este tipo de gotitas así como que se acaban muy muy pronto igual como nosotros la que veíamos de adulto resurtimos y se nos termina muy rápido miren y también hay muchos modelos de gota infantil y acá hay más ¿este es de adulto? no, este es infantil estos son armazones para graduar y son de adulto pero ya los los de arriba ya son de estos son como los que te comentaba con anti blu-ray estos tienen una mayor protección estos son flexibles estos este son para graduar o también para pura protección para computadora o celular así como lo quiera utilizar o emplear el cliente ok están en 24 pesos 22 a partir de 25 cajitas así es y estos vienen por docena por docena ok este de acá es infantil si este este viene polarizado estos vienen de silicón de hecho estos muchos clientes vienen para llevárselos le quitan estas micas y los gradúan ¿por qué los gradúan? porque estamos hablando de que es un lente que tiene una flexibilidad muy buena o sea ves que luego los niños los aplastan y todo eso abajo de los cuadernos si o a veces hasta abajo de los juguetes o como sea mira que dura o sea tienen bastante flexibilidad su patita es de silicón y tienen muy buena resistencia o sea les van a durar mucho o sea yo creo que tendría que ser el niño demasiado no sé si morderlo o algo así para con la tierra digo yo casi indestructible pero bueno obviamente si no sé qué puede hacer un niño ajá que le vente una piedra algo encima ¿no? si yo creo que aún así no se rompería más bien se rompería yo creo que la mica pata de silicona está en 25 cualquiera de todos estos nos dices que tiene esa flexibilidad así es cualquiera de estos 25 y 24 a partir de 25 cajitas y viene por 12 este de hecho se nos vende como te comento mucho porque incluso ahorita más que van a entrar a la escuela se vende más porque los llevan a graduar no tanto muchas veces para solar sí sino para graduar porque dicen los que saben que tienen la forma de para implementar la mica graduada no y ya los venden carísimos ¿no? sí miren este ya es de adulto sí estos son estos modelos son pregraduados vienen surtidos del 1 al 4 excepto 375 ese ahorita es nuestro mayor ángel cuando cuando las lluvias están es como que cuando aumenta el 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 pregraduado muchas veces también la gente no se quiere llevar no es que son números pero sí se vende y se vende muy bien y de hecho yo he visto que yo he visto lo mismo porque luego a veces a mi mamá se le olvidan los lentes y preguntamos y hasta en 100 pesos los andan los andan vendiendo entonces pues van de los precios sí porque dices es graduado sale más caro así es y estos por ejemplo este tiene 3 precios aquí son 3 precios menos de 25 cajitas un decir este tiene 12 pesos 25 cajitas entre solar y solar y de aumento vale ay perdón primero es 14 cuando son menos de 25 cajitas 13 cuando es cajas surtida 25 si son 25 cajitas pero va entre solar y aumento y baja 12 cuando son 25 cajitas de solo aumento y lo pueden estos los pueden para que sea caja de el precio de 12 lo pueden entre los mismos de graduados así es los mismos pre graduados pre graduados y se les da el precio este también tiene 3 precios igual 13 14 12 este es negativo este es para ver de lejos este es para ver de lejos positivo es para ver de cerca para ver de cerca también tiene 3 precios ok si y vienen de 24 piezas todos este viene flexible este no este es de pasta este es como tipo animal prime este lo tenemos en negativo y positivo wow ajá o sea llévense de este lente porque también se vende si si se vende y a veces a veces dicen no es que la numeración o algo así pero si al final del día si se vende porque les digo o sea como 100 pesos si los andan dando ajá y es un tianguis aquí en la misma ciudad de México no estamos no estamos hablando de la provincia uy no hay más así es estos de acá son los que también me comentas que son anti blue así es esas también son armazones y esos tienen eh los que están con el con el cartoncito como rojo valen 24 22 y los que están con el cartoncito verde valen 19 18 y son igual armazones y también trae anti blue ya sea que los manden a pregraduar o ya sea que los quieren nada más para protección de los lentes y las y la computadora o la luz ultravioleta porque de hecho tenemos vendemos pruebas que para que o sea para comprobar que si tiene el anti blue el anti blue así es ese de ahí por ejemplo viene con estuche y todo si este viene pregraduado y si también viene con estuche y viene cuatro colores en azul en negro y en café si y es que este este por ejemplo es azul azul pero este es este es azul el lente y este es negro el lente negro el lente oh ese está 25 pesos cajita con 12 piezas y 23 a partir de 25 cajas así es y estos también miren se venden bastante bien porque pues ya vienen con el estuche si es un blue y este es exacto y este es metal y tiene anti blue y este ya viene graduado estos también estos tiene todo exacto estos ya vienen pregraduados vienen con el anti blue y viene bien y este también mira tiene este tiene diseño oh si este tiene este la patita es flexible igual viene pregraduado y igual tiene anti blue wow este es negativo y este es de metal y este es flexible este vale un poco más caro vale 45 43 pero es metal y vuelvo a decir los que saben se lo llevan para para armazón pero los que no pues es los utilizan como ya pregraduados estos son para ver de lejos wow cuánta cosa bonita y acá de este lado bueno aquí ya tienes ya de sol estos son deportivos estos son deportivos estos son viene buena la calidad de la pasta no viene tan sencilla y esto también es como un clásico para para los hombres el deportivo estos son todos del mismo precio varían ah varían ok veo que hay de 14 13 13 14 ajá los semivolados son 14 15 y los cerrados 13 14 ah ok los semivolados son estos que no está completo el armazón así es bueno ahí está 15 14 y los otros 14 13 así es muy bien y de este lado ay estos están padrísimos sí están bien preciosos sí son hermosos estos son como los primeros que grabamos ¿no? así es así como tornasol son tipo como 100% deportivos de ciclismo pero el el tornasol viene muy padre viene muy difuminado viene viene de hecho el armazón viene así como en cristal 28 26 sí wow todos del mismo ah no ah sí 28 26 sí del precio sí todos son pero todos son son 2 4 6 8 10 modelos diferentes todos cambian en algún algo ay qué bonito cambia pues sí sí cambian pero son hermosos todos sí porque unos son semivolados otros son este cerrados otros la patita vienen más este o por ejemplo el de ahí el 21 71 tiene la la armazón por abajo pero no la tiene por arriba es como el semivolado pero al revés ándale sí ok qué bonitos y estos de acá son polarizados así es esos son de metal son tipo como dicen 20-20 y ese también viene muy buena calidad ¿cómo 20-20? es un tipo de lente de metal que bueno aquí lo conocemos en el mercado este metal es flexible pero este viene este viene polarizado muy bien pero no viene no viene flex ok están en 24 pesos y 22 por caja grande allá esos son arillo así le decimos por el fierrito que tienen abajo ajá algunos modelos son de 15 y otros de 14 pesos bueno ok acá están otros de remache en 13 en 14 pesos este es de 13 así y estos de acá ese tipo carrera este sale en 20 pesos micas oscuras y 23 micas tornasol cambia por la mica y estos vienen de 12 piezas si vienen por docenas como estos de aquí ajá son del mismo precio todos el tornasol de 23 pesos 21 por precio de caja y en mi caso oscuras en 20 en 20 y 19 precio de caja de este lado oye estos están como bien extraños son como como coreanitos no sí tipo gatito sí estos vienen por docena en 18 50 la pesa por docena estos estos tres modelitos como quiera y estos de acá vean el detalle de las patitas estos están 24 pesos trae una docena viene por docena este esta es gota tornasol pata flex están 24 pesos ok aquí tenemos unos de gota combinados de micas de colorcito con micas oscuras simula pata madera están 22 pesos el gota pata flex viene por docena está en 20 pesos 19 precio de caja este los colorcitos también padre mire viene pata flexible así y están 20 pesos vende por docena y ya cuando caja grande 19 pesos ok acá arriba este ahorita estos tres modelos ahorita los tenemos en oferta o digamos promoción que tiene tres costos es de 12 11 o 10 pesos estos estos tres ok los de acá arriba los tenemos en 17 pesos viene por docena y precio de caja si baja un peso nada más porque es económico entonces baja un peso y te sale este ya te saldría en 16 pesos ok y de este lado nos faltaban también estos miren estos también son como muy fashion no si este viene con micas tornasol y micas este oscuras así combinado este está en 17 pesos viene por docena ok cualquiera de estos tres cualquiera de estos estos también son hasta la caja de rosita bonita estos son parecidos a los que ahorita mostramos si solo cambia el color si y estos de acá que parecen espejos estos de acá los tenemos en 22 viene por docena este también es moda mira este así este es arillo con diseño este los tenemos en 25 pesos ya sea así por cajita o caja grande queda en 25 este ya no baja no este tiene acá al lado como una navaja una navajita también les gusta mucho este así este lo tenemos en 18 17 precio de caja y acá tenemos de acrílico de acrílico en corazones y varía la forma del corazón mira estos estos están en 17 50 estos dos pero vienen de 24 piezas ahí arriba tenemos otros otros de acrílico esos están en 25 23 y tenemos otros así como el pixelado ajá también del meme este está en 20 pesos pero trae 40 piezas la cajita oh ok y los de hasta arriba los de hasta arriba ahí varían el santorini el costo lo tenemos ay no voy a saber yo sí 17 pesos y 16 ajá también tienes estos estos son como que muy fashion sí 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 estos están muy bonitos y vienen surtida la cajita en mica transparente y oscuras oh qué bonito estos los tenemos igual en 24 pesos la pieza por cajita de 24 tendría saliendo en 576 la cajita con 24 piezas ok ya 22 te queda en precio de caja de 25 de adelante ajá y estos de acá estos deportivos vienen surtidos en colores no se exhiben todos pero los colores pero traen más colores este lo tenemos en 16 50 la pieza por docena vienen por docena y 15 50 y a precios de caja ok 550 precio de caja ah de allá arriba este es otro wow este parece extraterrestre este viene en la cajita también con 24 piezas si cuesta 24 pesos uy están padrísimos también los colores y todo si luego luego vienen los chicos diciendo que quieren algo diferente así fuera de lo común están esos están bien bonitos es que si cada lente que uno ve en la calle que dice ay donde lo compro pues vengan aquí no a comprar para usar a comprar para vender y al suyo ya les queda gratis miren estos estos son de adulto si estos son de adulto es pataflex es tipo 2020 así se le dice el modelo digamos la línea de este este está en 28 pesos la pieza por docena viene por docena y te cuesta en 26 pesos ya precio de caja caja grande ok y miren ya no sabía que era ok y acá veo que ya me encontré a sus mujeres acá tenemos estos estos de remache oscuros algunos vienen con el remache planito así este este es más grande que aquel y están en 25 pesos cualquiera polarizado viene por docena esos están en 27 tornasol igual algunos vienen este trae el remachito cuadrado y este el común así redondito y este viene por docena por docena eso sí hasta triple este es otro este es de gota y es polarizado sí este este lo tenemos de 34 pesos algunos unos de 33 como estos ajá este viene por docena por docena todo este viene por docena acuérdense que pieza no se vende y el precio que estamos dando es por pieza no por docena no por cajita y de este lado estos se ven finos 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 este es polarizado está muy bonito este sí tiene como es como un dorado diferente ¿no? la patita vean o sea es una línea toda esta pero la patita del diseño de la patita o la forma del detallito así es diferente de todos los demás ¿y esta en cuánto está? esta la tenemos en 42 la pieza por docena o sea sí y 40 precio de caja 40 precio de caja viene por docena viene por docena esto de acá esto es acá son otros nemesis son otros nemesis pero este sí es tornasol este y también también trae su cordoncito sí este ya sea mica oscura o mica tornasol esta es el tornasol en 43 41 precio de caja y el oscuro en 40 38 porque ok estos de acá tenemos los tipo carrera esos los tenemos en 28 en 30 perdón por la prensa por docena y 28 en precio de caja ok polarizado estos también estos también les gustan mucho porque cubren bien los laditos ah sí ese les gusta mucho también pero este lo tenemos en 36 también polarizado viene por docena todo este de atrás también ajá ok y viene pues si viene por docena ajá y estos de acá estos de acá este estos los tenemos vienen por docena están en 23 cualquiera de esos dos modelitos en 23 la pieza por docena estos vienen de 16 piezas este y este modelo también son polarizados pero vienen de 16 piezas y les sale en 22 pesos la pieza por 16 en la cajita trae 16 este es polarizado este es pata de bambú ay qué bonito está tornasol mica corrida está muy bonito este lo tenemos en 32 pesos trae 20 piezas la cajita y para terminar miren qué belleza estos son como de mosca no eso también es como de moda no este tiene su aplicación por eso está en 21 pesos estos en 21 pesos 19 precio de caja este es de 20 20 estos dos de 20 y esto lo que tiene es que tiene un tornasol fino o sea suavecito y un tornasol más oscuro el café caray o negro así difuminadito o más oscuro estos modelos así vienen están en 20 20 ajá ese es de 21 20 19 ajá y este es de 21 21 ven los colores también y este en 21 como de gatito sí como de gatito estos son como de leno el leno ajá harry potter este viene combinadito mira trae doradito negro y plateado ajá este viene en colores difuminados ajá este viene todo dorado de armazón pero trae 24 piezas estos no son de aumento ni nada no no así para verse guapo sí y este negrito está en pataflex trae 24 piezas te cuestan 20 pesos 20 19 a partir de 25 cajitas ajá mis bonitas antes de terminar este video les recuerdo cuál es la mecánica de compra para los envíos 25 cajitas para envío a excepción que va hay días que tenemos promociones que puede cambiar la dinámica tenemos convenio con fedex esta feta paquete express o bien si llega algún camión aquí a la ciudad de méxico cerca o cerca está no sé decir para monterrey apolo trucking ribera también se los llevamos ese ya es ese lo pagan ellos pero si es fedex esta feta o paquete express nosotros le cotizamos y ellos bueno ya checan la que más le convenga así es ok muy bien pues con eso terminamos el video de hoy mis bonitas espero que este video les haya gustado tanto como a mi me gusta venir a grabar aquí en este calentes porque siempre tienen lentes preciosos si llegaron hasta aquí déjenme el emoji de un solecito para saber que vieron este video completito hasta el final y nos vemos mañanita en un nuevo video las quiero mucho les mando un beso un abrazo y un fuerte 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 apretujón hasta mañana bye bye